Hoy me encuentro en mi casa con Eni, que está de vuelta Y nos acompaña mi hermano Creo que se me olvidó mencionar que Eni también tiene una hermana gemela Hola Hola, bienvenidos, mi nombre es Alejandro Hoy me acompaña mi hermano Eni y su hermana Paula Hoy vamos a estar haciendo una batalla de fragancias Pero no cualquier batalla de fragancias Hoy vamos a estar compitiendo mi hermano contra mí Mi fragancia favorita contra la de él Ustedes las pueden ver en este instante en la pantalla Ellas no saben cuáles son Las tenemos en un lugar secreto En el que deben saber cuál es cuál Vamos a comenzar una por una Y ellas mismas nos van diciendo su opinión de cada una A ver cuál gana Entonces, vamos a comenzar con la fragancia de mi hermano Y les vamos a decir cuál es Al final van a estar calificando la apariencia del envase ¿Vale? Por el momento simplemente son unas preguntas Y vamos a ver cómo nos va Él se va a aplicar la fragancia en su mano Y se las va a dejar probar Y yo les voy haciendo preguntas ¿Listos? Entonces, chicas, miren para allá Ya se pueden dar vuelta Si quieres, Eni, pasate para acá Y tú vas a tener la mitad, bro ¿Listos? Entonces, perfecto Van a oler esta fragancia Y lo primero Nos van a decir Si les gusta o no Punto Sí, a mí sí Ok Sí, sí Ok, les gusta Perfecto La siguiente pregunta ¿Qué edad creen que tiene una persona Que pueda usar esta fragancia? 30 a 40 20 a 28 Ok 20 a 28 Y 30 a 40 Entonces, digamos que de 20 a 40 ¿Les parece? Sí Perfecto Siguiente pregunta ¿Para qué clima creen que sería apropiada esta fragancia? Frío Sí Sí, a mí también se me hace como un frío Como un páramo Ok, perfecto O sea, muy frío Listo Oliendo esta fragancia ¿Qué celebridad masculina se les viene a la cabeza? Uy, no, espero es que es difícil Pero es que no me sé El nombre real ¿Puede ser el personaje? Puede ser el personaje El, el, el Ah, ok Ah, ya lo he explicado Ok Wolverine Wolverine Hugh Jackman Hugh Jackman Ok ¿Hugh Jackman? Sí Sí ¿Y tú, Año? Yo no sé A mí también se me hace como de un hombre mayor Como un Capitán América Oh, Chris Evans Sí Ok, perfecto ¿Hugh Jackman o Chris Evans? Chris Evans Perfecto Siguiente pregunta ¿Es o no sexy esta fragancia? No A mí no se me hace sexy No A mí se me hace como de una persona muy juiciosa Muy... Ok, ok, ok O sea, les gusta Sí, pero no es sexy No Perfecto Y ahora Del 1 al 10 siendo 0 la peor fragancia que han olido 10 la mejor fragancia que han olido ¿Cuánto le ponen a esta fragancia? Un 6 6 No, yo le pongo un 7 Que es muy adulto Sí Ok Y es muy, muy intensa O sea, como que un... Tiene un toque muy... Que te entra Muy fuerte No, es sexy Entonces, si fuera sexy sería un poco más alta Ok, vale, vale Perfecto Ahora vamos a pasar a mi fragancia Entonces, chicas, miren para allá Voy a aplicarme mi fragancia Ok No vayan a olvidar Y listo Eni, pásate por acá ¿Les gusta o no esta fragancia? Sí 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 Pero me gustaba más la otra Ok Pero si entran en la categoría de una fragancia que les gustaría ver o no Me parece que tiene que sentarse un poquito más Digamos que se seque un poco Digamos que se seque un poco Ok Sí Sí ¿Sí? Sí 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 Ok, perfecto Me gusta, me gusta Ahora ¿Qué edad creen que tendría una persona que usa esta fragancia? Piénsalo 30, 40 20 a 30 también 20 a 30 Ok Otra vez De 20 a 40 Aproximadamente Sí Tercera pregunta ¿Para qué clima creen apropiada esta fragancia? Frío también Frío Perfecto Sí Listo O sea, son para el mismo uso, digamos Sí Por el momento Sí, es como para el mismo personaje Y es que tienen como algo parecido Tienen Hay una cosa que se les parece mucho Ok Tienen un ingrediente igual Ajá Tal vez de Ajá, yo creo que son Listo Siguiente pregunta ¿Qué celebridad se les viene en la cabeza cuando vuelven esta fragancia? No, listo ¿Piensan? Está muy delicado A mí me suena como al vocalista de Asking Alexandria Ah, ok A Danny Worsnog Danny Worsnog Ok Me suena mucho a él Ok, vale Y a D-Von No, a mí sí me suena Thor Pero ya señor ¿Se podría decir Clooney? George Clooney George Clooney Ok No, sí me suena así que sean tan más quinto Bueno, está bien Y ahora Del 1 al 10 ¿Qué puntas le dan a esta fragancia? Un 6 No, yo un 7 Un 8 Ok O sea, están completamente empatadas hasta el momento Sí Sí Ok Listo Entonces, viendo que están completamente empatadas Que ambas son fragancias que les gustan Pero que de pronto son para hombres mayores Vamos a definir esto con la apariencia del envase Ok Me parece Eso ¿Sí? ¿Les parece? Perfecto Ok Ok, entonces primero va la de mi hermana ¿No? A ver Solo de Loewe es de una casa española Es la botella Me gusta, es me gusta Ok, entonces tenla ahí Ok La caja No vamos a contar la caja Es como la primera impresión Entonces Y mi fragancia es C.H.M. Privé de Carolina R Y esta es la botella No, que nada Sí ¿Sí? Sí, tiene mucho más como Se ve más juvenil O sea, baja sus puntos como así Ok Ok, ok Ahora Miren que la botella tiene forma Como de envase de whisky Uy, sí Y la fragancia Tiene olor a whisky Ay Soy muy muy grande De pronto por eso es que huele como maduro Como a señor Sí, sí Huele como Exacto Entonces Definitivamente Este envase Sí Seguras, con olor Vuelvan a oler esta Y la otra Viendo la presentación Sí, no No, me gusta más esta ¿Sí? ¿Te gusta más esta? El olor me gusta esta Me gusta mucho más esta Pero en presentación En presentación esta Ok Ok, entonces esta tiene más votos Sí Tanto por presentación Como por olor Ajá Entonces La única solución De terminar esto Es Que mi fragancia favorita Vuelve a ser La campeona En una batalla De fragancias Sí Puede que a ellas les parezca Que no es sexy Digamos Que es para un ambiente Más serio O para una persona Más adulta Pero La presentación Es espectacular Definitivamente Del 1 al 10 ¿Cuánto le ponen de presentación? Un 10 Se ve muy elegante ¿Sí? Se ve muy elegante No Un 8 8 Sí Perfecto Perfecto Listo La ganadora CH Men Privé De Carolina Herrera Otra victoria Para mi fragancia favorita Entonces Bro Gracias Por estar acá Chicas Muchas gracias Por este video Me alegra tenerlas En mi casa Les voy a dejar Todos los Instagram De ellos En la parte De la descripción Junto con Los links De las fragancias Por si las quieren comprar Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos en el próximo Bye